¡Suscríbete al canal! Y decirles que a partir de ahora el artículo 40, dice el Grupo Mixto en su apartado 4, dice salvoacuerdo en contra de sus miembros en los debates del Pleno, el tiempo que corresponde al portavoz se distribuirá por partes iguales entre los miembros del Grupo Mixto. Por tanto, el primer turno, que son cinco minutos, la mitad para el portavoz del Partido Socialista en su primer turno y la mitad para Nueva Canaria, al igual que el segundo turno. Estamos aplicando el reglamento orgánico municipal. El Grupo del Partido Popular, como el Grupo de SIUCA, sus primeros cinco minutos y en la segunda intervención sus tres minutos. Vamos a empezar con el primer punto del orden del día, con la toma de posesión de la concejal electa, doña Isabel Lucía Santiago Muñoz, formación política de Nueva Canarias, como miembro de la corporación municipal. Señor secretario. Sí, previamente se ha comprobado que se cumplen los requisitos que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La concejal está en la lista del acta de proclamación de la Junta Electoral de Zona, ha entregado la credencial y ha presentado la declaración de bienes y actividades e incompatibilidades. Por lo tanto, ahora leemos la fórmula de juramento y la concejal le responderá si lo juro o si lo prometo. La fórmula de juramento que se recoge, como decíamos el otro día, en el Real Decreto 707-1979, de 5 de abril, que establece la fórmula de juramento en cargos y funciones públicas, y que paso a leer. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Mogán, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Buenos días. Sí, juro. Continuamos. La segunda punto del orden del día. Propuesta a la presidencia sobre el régimen de sesiones de los órganos corporativos. Acuerdo que proceda, señor secretario. Sí, me lo permite. ¿No podría decir unas palabras? No, ese turno que usted quiera ahora lo tenía que haber tenido el sábado pasado, cuando se formó la Corporación Doña Isabel. Señor secretario. Muy bien, una vez. Leo la propuesta. La propuesta de periodicidad de las sesiones de los órganos colegiados. La propuesta dice así. Primero, el Pleno celebrará sesión ordinaria con una periodicidad mensual, preferentemente el último viernes de cada mes a las nueve horas en primera convocatoria y 48 horas después en segunda. No obstante, si las circunstancias la aconsejaran, a juicio de la alcaldía se podrá convocar la sesión ordinaria un día distinto en un intervalo de siete días naturales antes o después del señalado y a la hora que se estime adecuada, respetando siempre la periodicidad mínima antes establecida y las normas legales sobre forma y plazos de la convocatoria. En particular, serán criterios a tener en cuenta por la alcaldía para la convocatoria de sesiones ordinarias, para día distinto del establecido como preferente, el hecho de que tal día sea festivo, la conveniencia de un mayor estudio de los asuntos que se prevé a tratar, la urgencia de los asuntos y cualesquiera otros que justifiquen razonadamente la decisión. Las sesiones ordinarias se celebrarán exclusivamente durante el periodo del mandato de la nueva corporación, por lo que, con posterioridad a la celebración de las siguientes elecciones municipales, no se convocarán plenos ordinarios. Se fija como primer pleno ordinario del presente mandato el último viernes del mes de julio de 2019. Por su parte, las comisiones municipales informativas celebrarán sesión ordinaria con carácter previo a la convocatoria de los plenos ordinarios. Segundo, la Junta de Gobierno local celebrará sesión ordinaria semanalmente en el lugar señalado en el artículo 68.4 del Reglamento Orgánico Municipal los martes a las 12 horas. No obstante, la alcaldesa podrá posponer o avanzar la celebración de la sesión ordinaria en un intervalo de tres días, respetando la periodicidad semanal y las normas de convocatoria, cuando el día fijado sea festivo o concurran causas sobrevenidas. A todas las sesiones de la Junta de Gobierno local se invitará a los portavoces de los grupos de la oposición, quienes podrán intervenir con voz, pero sin voto. Las sesiones ordinarias se celebrarán exclusivamente durante el periodo del mandato de la nueva corporación, por lo que, con posterioridad a la celebración de las siguientes elecciones municipales, no se convocarán sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno local. Se fija como primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno local del presente mandato, la que deberá tener lugar el día 25 de junio de 2019, previa convocatoria. Muy bien. Doña Isabel, sus dos minutos y medio. Sí, antes de entrar en el fondo del asunto, quisiera plantear una cuestión de orden, señor secretario, al amparo del artículo 114 del ROM, ya que la alcaldesa está muy dada a aplicar la norma, porque entendemos que la propuesta, se someten, que traen a pleno, puede incurrir en una vulneración tanto del artículo 77 del ROF como del artículo 46.2, letra A, de la ley de base del régimen local. Desde Nueva Canaria entendemos que se ha obviado el contenido del artículo 46.2.A, en lo que a la determinación de la periodicidad en la que se celebran las sesiones de pleno ordinarias se refiere. En este sentido, la ley de base fija que en los municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes, como es el caso de Mugam, las sesiones de pleno serán cada dos meses como mínimo, lo que supone que la propuesta de acuerdo que traen a pleno, esto es celebrar la sesión ordinaria al mes, contraviene este precepto, que lo fija con carácter mínimo, por lo que deben proceder a su modificación ahora en este momento, dejarla sobre la mesa para que lo traigan correctamente, que es lo que viene establecido en la ley de base. Por tanto, me gustaría que resolviera, señor secretario, esta cuestión de orden antes de pasar al debate del asunto, porque está condicionado a la misma. Doña Isabel, eso que usted está diciendo ahora viene sucediendo desde el año pasado con los mismos habitantes y usted no ha puesto ningún impedimento para hacer ese alegato en la anterior legislatura. Por tanto, se le desestima la cuestión de orden y sigue avanzando el tiempo. Señor secretario, a costar en el acta que se ha constituido la corporación actualmente con 17 concejales y usted está permitiendo que se incumpla el artículo de la ley de base porque no es que la alcaldesa vaya a aplicar la ley, es que va a continuar con la dictadura. Hace cuatro años, desde Nueva Canaria, manifestamos nuestro total acuerdo con la propuesta de que CIUCA planteaba la celebración por la tarde, porque decían que era una reivindicación desde hacía muchos años, la participación ciudadana, porque además decían que era un instrumento para acercar a la Administración a los vecinos y facilitar la asistencia de los vecinos que lo desean en un órgano que lo representa. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, Onalia, bueno, muy dada a implantar la censura y la dictadura, le da un serruchazo a la parte... Se le ha acabado su turno. Señor secretario, responda a doña Isabel a ver si se le mejora el reglamento y las leyes. Gracias. Sí, con respecto a lo que plantea la señora concejala Isabel Santiago, efectivamente se establece una periodicidad mínima para municipios de hasta 20.000 habitantes, de 5.000 hasta 20.000 habitantes, una periodicidad mínima de los plenos de cada dos meses. La máxima es ilimitada, es decir, se puede establecer cada mes, cada 15 días o cuando el pleno quiera. Esa es la mínima. La mínima quiere decir que al menos cada dos meses hay que celebrar un pleno, es decir, al menos habría que celebrar seis plenos al año. Y aquí se está estableciendo como mínimo doce, que es ya bastante más que seis. Ha aclarado, le ha contestado y es legal. Señor Artemis, por favor. Buenos días, señora presidenta. Gracias. Desde el Partido Socialista, en el punto que se trae a debate, en relación a las sesiones plenarias, no podemos menos que estar en contra de la propuesta que se trae por la alcaldía, toda vez que ya en el anterior mandato manifestamos nuestro apoyo a que las sesiones plenarias se celebraran en horario de tarde como una forma de poder acceder y que los vecinos y vecinas de Mogán pudieran tener acceso a la concurrencia y acudir al salón plenario para ver y ser testigo de lo que se trataba en los plenos. Por todo ello, consideramos que este acuerdo que va a poner los plenos ordinarios a las nueve de la mañana va en contra del sentido de aquel que votáramos en su día, por ello nos manifestamos en contra. Queremos manifestar también en relación al acuerdo que se ha tomado definitivamente con respecto a los tiempos de los portavoces del Grupo Mixto en las sesiones de pleno, también estamos en contra porque consideramos que es un recorte a los derechos de los representantes de la oposición y nosotros ya cuando estábamos en el gobierno intentábamos facilitar ese trabajo y yo creo que es una muestra inequívoca en este salón de pleno que la forma de hacer política de los partidos que formaban el pacto en la anterior legislatura es totalmente diferente. Rechazamos que los plenos se hagan a las nueve de la mañana, lo cual va a suponer que los vecinos y vecinas no van a poder acudir en mayor número. Rechazamos también el recorte en el tiempo de los portavoces del Grupo Mixto. Muchísimas gracias, señora Artemis. Don Michael. Sí, buenos días. Es cuanto menos llamativo, señora alcaldesa, ese cambio de criterio en cuanto a la nueva hora de celebración de los plenos. Pasamos de celebrarlos en horario de tarde a celebrarlos a partir de ahora a las nueve de la mañana, algo que yoca frontalmente con sus intenciones de celebrar los plenos en horario que facilite, como decía la compañera de Nueva Canarias, la participación ciudadana. O eso al menos es lo que plasmaba usted en su programa electoral de 2015, que intentó cumplir el pasado mandato. Digo intentó porque ya la tónica dominante en los últimos años era convocar los plenos a su antojo, mañana, tarde, incluso los sábados, plenos extraordinarios y urgentes, convocados de ahora para después para intentar corregir las continuas chapuzas y además evitar que los concejales de la oposición no pudieran asistir desde el Partido Popular. Como no puede ser de otra manera, también nos unimos a la causa de los compañeros de la oposición que pasan a formar el Grupo Mixto y también solicitamos que se les amplíe el turno de intervención. Muchas gracias, don Menzey. Sí, buenos días. Para mostrar la conformidad con la propuesta que se trae al pleno y simplemente manifestar que simplemente se está haciendo una aplicación del reglamento orgánico municipal que nos viene rigiendo a todos desde su aprobación. Si no se estaba conforme con determinados artículos de ese reglamento orgánico municipal, lo interesante hubiese sido hacer alegaciones en aquel entonces al respecto de las disconformidades que pudiéramos tener para intentar de alguna manera adaptarlo a la realidad de los grupos políticos que conformamos la corporación. No se hizo y lo que se está haciendo es una aplicación literal del artículo, como tanto le gusta, por ejemplo, a doña Isabel Santiago, hacer un estricto cumplimiento de la ley y de los reglamentos. Parece ser que el estricto cumplimiento de la ley y de los reglamentos solamente se realiza cuando a ella le interesa y cuando no. respecto a ese recorte de los derechos de los ciudadanos, nada más lejos de la realidad porque afortunadamente, compañero Michael Conciuca, los plenos se retransmiten en directo por la radio televisión pública municipal y además quedan grabados para volver a emitirse en distintos horarios, íntegramente también en distintos días, incluso sábados y festivos. Con eso garantizamos que los vecinos y vecinas de Mogán accedan íntegramente al contenido de los plenos, no como ocurría cuando gobernaba quien se sienta a su derecha en el día de hoy, que censuraba los plenos, de alguna manera ponía en la radio televisión pública de Mogán lo que a él le interesaba y lo que a él no le interesaba, lo cortaba. Y también manifestar nuestra sorpresa, compañero, porque ustedes siempre hicieron los plenos por la mañana y ahora no les gusta. ¿Usted sabe la diferencia que hay entre ustedes y nosotros, compañero? Que nosotros cuando hacemos los plenos por la mañana se retransmite, se emiten íntegramente por la radio televisión pública de Mogán y además se emiten en otros días. Con ustedes no solamente se hacían por la mañana, sino que cuando lo retransmitían, retransmitían aquello que a ustedes les interesaba. Por lo tanto, compañero, nada más lejos de la realidad respecto de sus manifestaciones en este pleno y no se preocupe que los vecinos y vecinas de Mogán le tienen muy bien leída la matrícula, tanto a ustedes como a nosotros. Por eso esta mesa está conformada como está. Gracias. Muchas gracias. Doña Isabel, su segundo turno. Probablemente a quien se las tenga leído a ustedes sean los tribunales. Señor secretario, preguntaba si era legal porque, como bien dice la ley, fija el carácter mínimo y el mínimo no es el que ha acordado. Por tanto, queda sin responder la cuestión de orden, señor secretario, ya que son tan legalistas y van en contra de lo que establece la ley. A través de la radio televisión pública, como ha dicho el portavoz de Siuco, van a poder ver, como no puede ser de otra manera, la dictadura y la censura que además tumban sus propios acuerdos. Aquí atrás quedan los discursos grandilocuentes sobre la participación porque verdaderamente aplica la política que saben hacer, la del recorte en derechos, que es con la que más cómoda se siente porque puede que sea la que más sacie el ego de la alcaldesa, que a pesar de sus continuas amenazas de que ya te queda poco para bajar las escaleras, la bajé, pero la volví a subir. Fracasaste en tu intento de fulminarme. Por tanto, desde Nueva Canaria vamos a votar en contra de esta propuesta, como no podía ser menos, cargada de odio, de rencor y de inquina que tanto le caracteriza a un alias bueno y que no... Se le ha acabado su turno, doña Isabel. Don Artemi, su segundo turno. Gracias, doña Isabel. Sí, simplemente matizar que si bien es cierto que se está dando cumplimiento al reglamento orgánico municipal, no es menos cierto que es dicho reglamento, es que da la posibilidad, si está bien del grupo de gobierno, de ampliar esos plazos de intervención. El reglamento está redactado en ese sentido, igual que en las legislaturas anteriores y siempre, repito, siempre se ha accedido a la petición de los grupos conformantes del grupo mixto de tener el mismo tiempo que el resto de los portavoces del grupo político que está en el salón de pleno. Por lo tanto, ¿cumplimiento del reglamento orgánico municipal? Sí. Lo que no hay aquí es voluntad de permitir el acceso a la portavocía de los diferentes grupos políticos en igualdad de condiciones de todas las fuerzas que estamos representadas en el salón de pleno. Muchas gracias, don Artemi. Don Michael. Sí, señor Menzey. ¿No tiene fundamento alguno que usted reproche al Partido Popular? El hecho de que nosotros también celebrábamos los plenos en horario de mañana. Y no lo tiene porque nunca, nunca, nunca el Partido Popular manifestó su intención de celebrarlos en horario de tarde. Eran ustedes, señores de Ciucas, los que además de criticarlo prometían que los celebrarían de tarde, pero hoy comprobamos que hacen todo lo contrario dejando claro por lo menos lo poco que les importaba, lo menos que les importaba, perdón, era la participación de los vecinos. Y mire, decía en la primera intervención que no nos llamaba la atención este cambio de criterio, pero reconozco que de ustedes ya nada nos sorprende. En esta nueva legislatura, la de la mayoría absoluta, estamos convencidos de que ustedes dejarán de esconderse y van a actuar como verdaderamente son. Muchísimas gracias, don Mensei. Eso, compañero, puede tenerlo usted por seguro, de que vamos a seguir actuando como verdaderamente son. Somos los mismos, estemos en la oposición, estemos en el Gobierno. No ocurre lo mismo con quien se sienta con usted, don Michael, como no podía ser de otra manera. Ibarra muestra un botón y lo hemos podido comprobar a lo largo de toda la pasada legislatura, compañero. Entonces, respecto de nuestra manera de ser, no se preocupe usted que seguiremos siendo los mismos como no podía ser de otra manera. Doña Isabel Santiago, odio, rencor e inquina. Yo creo que cualquiera que se siente en este salón de pleno, nos esté viendo por radio y televisión pública de Mogán, podrá comprobar que aquí la única persona, la única persona o la única portavoz que habla con estos tres términos es usted. Y para muestra un botón, doña Isabel, cada vez usted recibe menos votos y menos apoyo de los vecinos y vecinas de Mogán a lo largo de cada una de las elecciones. Entonces, para muestra, un botón, compañera. Tal vez si cambiara usted su forma de hacer política, otro gallo le cantaría. Y finalmente, compañero Michael, aquí se garantiza la asistencia de todos los concejales al pleno. Tanto es así que cuando ustedes eran gobierno y nosotros éramos oposición y ustedes ponían los plenos por la mañana, nuestros compañeros de CIUCA no faltaban ni una sola vez al pleno porque eran capaces de compatibilizar sus trabajos personales con la labor política que nos encomendaron los vecinos. Ustedes debieran hacer lo mismo o al menos eso es lo que todos los vecinos y vecinas de Mogán se espera de ustedes. Esperemos que el Grupo Popular siga viniendo como viene viniendo a día de hoy a todos los plenos y no se empiece a desmoronar como así ocurrió en la última legislatura. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Isabel solicitó dejar el asunto sobre la mesa. ¿En contra? ¿Astención? ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Designación de representantes de los consejos escolares. Acuerdo que proceda. Leo la propuesta. Primero, designar como representantes municipales en los consejos escolares de los centros docentes públicos de nivel no universitario de este municipio a los siguientes miembros. Ceo Mogán, doña Grimanesa Pérez Guerra. Unitaria de Beneguera, doña Alba Medina Álamo. Ceip Playa de Mogán, doña Alba Medina Álamo. Ceip Puerto Rico, don Juan Carlos Ortega Santana. Ceip Playa de Arguineguín, don Víctor Gutiérrez Navarro. Ceip Artemis Semidán, don Luis Miguel Becerra André. IES Arguineguín, doña Consuelo Díaz León. Y cepa Mogán, doña Tania Alonso Pérez. Segundo, el hecho de producirse dos faltas consecutivas sin justificar supondrá la automática destitución del representante municipal en el consejo escolar, debiendo nombrarse otro en el primer pleno ordinario que se celebre. Tercero, comunicar este acuerdo a los directores de los centros docentes afectados, así como a los concejales designados para su conocimiento y efecto. Doña Isabel. Esta es la segunda propuesta de Onalia Bueno, más conocida a partir de ahora como Onalia Rodillo, para este primer pleno del mandato, que por cierto, subimos en voto, mensaje, usa bien la calculadora, subimos en voto. Yo sé que tu intención era otra, pero no lo conseguiste. Y lo que hace es dar continuidad a la senda del control y la reducción de la participación ciudadana. Ahora, claro, lo hace expulsando a los concejales de la oposición de los consejos escolares municipales. Y no da la razón a todo lo que expresamos en este pleno durante el mandato anterior, prácticamente pleno tras pleno. Que la participación que ellos no controlan es la que no les gusta, porque no les gusta que la gente piense por sí misma. Típico de los dictadores. Usted persigue expulsar a la oposición de todos los espacios municipales, como la televisión pública de Mogán, de la que tanto ellos presumen. Lo podrán ver todo en el programa a lo presidenta. No quiere que nadie le rechiste y, además, lo hace sobre todo contra los que pensamos diferente y damos nuestra opinión libremente. Quiere imponer en Mogán, como ya lo acaba de demostrar y no puede ser de otra manera, el sistema totalitario que describe Orgüez en su libro del 84, un gran hermano que lo controla todo y lo que le dice a cada uno lo que leer, lo que pensar y, por supuesto, lo único que falta es que nos diga a la hora que tenemos que ir todos al baño. Ya lo dijo en el salón de pleno, voy a hacer todo lo posible para que no salgas. Ese era tu objetivo. Y mira por dónde aquí estoy y aprovecho, además, para seguir diciéndote que sigo aquí defendiendo el interés general y, sobre todo, para seguir trabajando por los vecinos que se han sentido amenazados, intimidados y coaccionados, que no son pocos. Y voy a seguir trabajando para que la gente honrada de este municipio que aspira a ser libre no tenga que seguir sufriendo el gobierno dictatorial y represor del que sacan pecho. Desde Nueva Canaria vamos a votar en contra de este asunto porque esta decisión de SIUCA y Onalia y su rodillo expulsa a los vecinos que votaron otras opciones políticas y los expulsa de los consejos escolares. Desde luego, como han podido comprobar, hemos pasado de tener a Onalia Botellón a tener a Onalia Rodillo. Muchísimas gracias, doña Isabel. Don Artemi. Sí, desde el Partido Socialista entendemos que el acuerdo que se trae en este caso a debate es un acuerdo que concierne al grupo de gobierno tomar la decisión que ellos correspondan. Ellos son el grupo de gobierno el que tiene que decidir quiénes van a ser los representantes en los consejos escolares, por todo ello no seremos nosotros los que nos opongamos a este punto que se trae a debate. Muy bien, don Artemi. Gracias. Don Mike. Nada cojetar al respecto. Don Mincey. Conforme. Doña Isabel. ¿Algo más, don Artemi? Don Michael. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? ¿Avisar? ¿Avisar? Bueno, no. ¿Qué? ¿Vale? No tengo la propuesta completa. ¿Lo dejamos? ¿Lo dejamos? Venga. Venga, vamos a continuar con el quinto punto. Dejamos el cuarto pendiente porque falta una cosilla. Declaración de incompatibilidad al cargo de la concejala de este ayuntamiento a doña Grimaneza Pérez Guerra con el de la trabajadora de sociedad mercantil y movilidad sociocultural. Acuerdo que proceda. Sí, leo la propuesta. Primero, declarar la incompatibilidad del cargo de concejala del ayuntamiento de Mogán ejercido por doña Grimaneza Pérez Guerra con el de empleada de una sociedad municipal. Segundo, comunicar a la interesada que en el plazo de los diez días siguientes a aquel en que reciba la notificación de este acuerdo deberá optar entre la renuncia a la condición de concejal o el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad. Doña Isabel. Sí, con respecto al cuarto, ¿cuál es el motivo por el cual se queda sobre la mesa? Lo acabo de decir. El tiempo está caminando, doña Isabel. No lo ha dicho, pero bueno, típico de los dictadores, sin dar explicaciones. Con respecto a este asunto, sí decir que en la reta isla de compatibilidades o incompatibilidades que vienen en el orden del día, echamos en falta, en este caso, la de Onalia Bueno, que desde el mandato anterior se lo olvidó poner que era administradora y sociedad única de la empresa a la que le puso 20 millones de pesetas, a pesar de que, según ella, no tenía actividad. Por tanto, sí se echa en falta el informe, señor secretario, que aquí se dijo en pleno que usted estaba realizando, no sé si siga haciéndolo, para que nos aclarara si la alcaldesa era compatible o no con el puesto. Espero que a lo largo de este mandato nos aclaren esa duda, porque puede que a lo mejor la despeje el día de la inauguración del centro de ecoturismo, ese que no beneficia ni a Onalia ni a su padre. Dicho esto, me gustaría que el secretario fuera, o quien le correspondiera, porque ya vemos que hace funciones de secretaria la propia alcaldesa, aclare a este pleno quién es la persona que ocupa el puesto de director de Recursos Humanos de Mogán Sociocultural, porque no aparece especificado como trabajador de Mogán Sociocultural en la memoria anexa al presupuesto general de este ayuntamiento que ustedes mismos aprobaron de forma definitiva en abril de este año, porque que yo sepa, el señor José Trujillo es coordinador general de administración. Y me gustaría que lo aclarara, si se lo permite, señor secretario, don Artemis. ¿Algo que objetar en este punto? Vale, vamos a… ¿Algo más que añadir, doña Isabel? Y espero que la responda, como buena demócrata que dice ella que es. Mire, estamos hablando de la declaración de incompatibilidad al cargo de la consejera. Y de ese expediente pregunta. Doña Grimanesa Pérez Guerra, y usted nada ha hecho alusión en ese sentido, en su argumentación en este punto, doña Isabel. Desee por contestada. Le llamo al orden, aplicando el artículo 118.b, primera llamada al orden, doña Isabel Santiago. ¿De acuerdo? Vamos a someter a votación el asunto. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Gracias. Pasamos al cuarto, que lo habíamos dejado pendiente. Propuesta de constitución de la mesa de contratación permanente para las contrataciones y concesiones competencia del pleno municipal. Sí, leo la propuesta. Primero, constituir la mesa de contratación permanente para las contrataciones y concesiones competencias del pleno municipal, que quedará integrada por los siguientes miembros. Presidenta, doña Dalia Ester González Martín. Suplente, don Evelio Suárez León. Vocal primero, don Juan Ernesto Hernández Cruz. Suplente, doña Consuelo Díaz León. Vocal segundo, doña Alba Medina Álamo. Suplente, don Juan Carlos Ortega Santana. Vocal tercero, secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. Vocal cuarto, interventor del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. Secretaria, doña Begoña Hernández Perdomo. Suplente, doña Mónica Segura Cordero. Segundo, dejar sin efecto cualquier nombramiento anterior de los miembros de la mesa de contratación permanente para las contrataciones y concesiones competencia del pleno. Tercero, dar traslado del presente acuerdo a los interesados y publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia. Muy bien, muchas gracias, doña Isabel. Vamos, parece que este asunto se iba a quedar sobre la mesa y, al final, pues, bueno, esto ni el camarote de Groucho más. Debemos manifestarnos en el mismo sentido en el que lo hicimos hace cuatro años que no compartimos que la mesa de contratación del pleno sea presidida por un funcionario porque, a pesar de que es una decisión legal, no representa el espíritu participativo del mandato representativo democrático que ya vemos que lo pisotean y, además, se satisfacen con ello. Solicitamos que, por parte de Onalia y su rodillo, se rectifique la propuesta y la mesa sea presidida por un concejal, que es quien realmente ha sido elegido por los ciudadanos. Y, si es por un concejal elegido limpiamente, mucho mejor. Muy bien, muchas gracias. ¿Don Artemi? ¿Don Michael? Nada, ¿qué ojita? ¿Don Mensey? Conforme. ¿Alguna turno más, doña Isabel, su segundo turno? Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Declaración de compatibilidad del cargo del concejal de este ayuntamiento, don Juan Mensey Navarro Romero, con el ejercicio de su actividad privada. Yo la propuesta, único, declarar la compatibilidad del cargo de concejal con el ejercicio de su actividad privada a don Juan Mensey Navarro Romero, debiendo sujetarse en esta última al régimen de incompatibilidades señalado en los artículos 11 al 15 de la ley 53 barra 1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, todo ello sin perjuicio de las generales relativas al ejercicio del cargo público. Doña Isabel. Sí, comentarle al señor Mensey, que viene siempre a presumir a Diquí, que los vecinos no tienen la matrícula acogida, decirle que, dada que la denuncia que le interpuso a él la fiscalía contra el concejal por prevaricación y que no ha sido archivada, no ha sido archivada, por mucho que él venía a presumir y a sacar pecho aquí en el pleno, queda acreditada su incompatibilidad con la defensa del interés general, entre otras cuestiones. Muy bien. Don Artemi. Don Michael. Sí, en este punto el Partido Popular va a votar en contra, en contra de una compatibilidad que está, como decía la compañera, en entredicho y no lo decimos gratuitamente, lo decimos porque, como todos saben, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha formulado denuncia contra el concejal por la presunta comisión de un delito de prevaricación continuada al contratar para la defensa jurídica del Ayuntamiento al despacho de abogados del socio del señor Navarro. Obviamente, ante estos antecedentes, sería una irresponsabilidad, por nuestra parte, mirar para otro lado y aceptar una compatibilidad que actualmente es causa de investigación judicial. Por todo ello, reiteramos nuestro voto en contra. Muy bien. Muchas gracias. Don Mensei. Simplemente aclarar que está claro y es público y notorio el total desconocimiento de nuestro sistema judicial por parte de don Michael y por parte de doña Isabel Santiago, toda vez que, al parecer, la presunción de inocencia, que es la pieza o la base fundamental de nuestro sistema judicial, pues también la pone muy en entredicho, lamentablemente. Insisto, esto es lo que ocurre cuando se tiene un total desconocimiento de nuestro sistema judicial, pero no se preocupen que más temprano que tarde recaerá la correspondiente resolución judicial que bien confirme lo que ustedes maliciosamente están diciendo o bien, de alguna manera, vuelvan a rechazar una vez más, como han rechazado en tantísimas ocasiones de aquí para atrás la denuncia y querella de doña Isabel Santiago, y una vez más, pues, el nombre de este concejal vuelva a estar limpio. Bueno, nunca ha estado manchado, afortunadamente, y nunca lo estará, y menos como consecuencia de nuestro cargo público. Pero, bueno, esos intentos de la oposición de doña Isabel y de don Michael de intentar manchar el nombre de este concejal no lo van a conseguir y nada más lejos de la realidad. Muchas gracias. Muy bien. Vamos al segundo turno. Doña Isabel, ¿quiere decir algo? Sí, a lo mejor se le olvida al señor concejal que probablemente quien haya manchado su nombre sea el fiscal, que es el que hace la denuncia. A lo mejor no se la ha leído, como tampoco puede que se haya leído los informes de reparo del señor interventor. Le recuerdo, porque a lo mejor se le olvida, que quien está acostumbrado a judicializar la vida pública sea precisamente Siuca y usted, que han estado prácticamente mes tras mes en los UCADOS, tratando de inhabilitar a otros adversarios políticos que, por cierto, no lo consiguió. Don Artemi. Sí. Simplemente puntualizar que lo que no tenemos nada que ejecutar es con el acuerdo que se trae a la plena, que no deja de ser más que un acto administrativo que viene conformado o ratificado con el informe que se realiza desde Secretaría y eso es lo que vamos a votar a favor, que es la compatibilidad del concejal, en este caso, de Mensei Navarro. Así es, don Artemi. ¿Don Michael? Sí, reiteramos que quien denuncia, señor Mensei, es el fiscal, el Ministerio Fiscal, no el Partido Popular. De todas maneras, dejaremos que la justicia, como usted bien dice, actúe antes de emitir ningún juicio de valor, pero eso sí, no vamos a apoyar esta propuesta como precaución. Y sí, es verdad, es una osadía y de poca vergüenza venir, señor Mensei, ustedes aquí, a acusar al Partido Popular de judicializar la vida política de Mogán, cuando ustedes hace unos años acudían, días sí, días no, a los juzgados a denunciar, como bien ha dicho la compañera, uno de mis compañeros presentes aquí hoy, denuncias cuyo fin único era inhabilitarlo en el ejercicio de cargo público, algo que nunca consiguieron. Muchas gracias, don Mensei. Mire, don Michael y doña Isabel, les voy a explicar la diferencia entre cuando el Partido Popular judicializaba la vida política y cuando nosotros desde CIUCA solicitábamos el auxilio judicial, que es distinto, que es distinto, porque la diferencia entre ustedes y nosotros es que ante los atropellos continuos y sistemáticos de quien a día de hoy se sienta su derecha, compañero, contra los derechos fundamentales de esta oposición, cuando íbamos al sistema judicial a solicitar el correspondiente auxilio ante ese pisoteo, ¿sabes qué ocurría? Que siempre teníamos resoluciones favorables y estimatorias de los tribunales de lo contencioso administrativo, don Michael, incluso de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirmaba las resoluciones de los juzgados de instancia de lo contencioso administrativo y siempre conseguíamos resoluciones favorables, algo que no viene sino a confirmar los atropellos de quien a día de hoy se sienta a su derecha y afortunadamente los vecinos y vecinas de Mogán lo han colocado donde tiene que estar y donde si no se va se quedará durante mucho tiempo con toda probabilidad. Esa es la diferencia, compañero, que nosotros solicitamos el auxilio ante los atropellos de ustedes y ustedes lo único que pretenden con sus mentiras plasmadas en denuncia es inhabilitarnos. Esa es la diferencia. Y le digo más, le digo más, cuando nosotros cogimos esa sentencia, las unimos todas en una y acudimos al sistema penal. ¿Sabe usted lo que dijo el juez, don Michael, que al parecer no ha leído usted la resolución? Que si bien es cierto que se habían vulnerado todos y cada uno de los derechos fundamentales a los que nosotros hacíamos alusión, el juez de la audiencia provincial entendió que no eran de una entidad suficiente como para considerarse penal, al contrario que la jueza de lo penal que sí entendía que revestían una entidad suficiente como para considerar una vulneración sistemática del derecho fundamental. Pero bueno, hay que respetar y acatar las resoluciones judiciales, compañero, como no podía ser de otra manera. Pero espero que haya entendido la diferencia entre auxilio judicial y pretensión de inhabilitación, que es lo que ustedes pretenden sistemáticamente. Y ahora entiendo el porqué tanto Nueva Canarias como el Partido Popular quieren personarse como acusación particular en esa querella que emite el fiscal, por cierto, a raíz de una denuncia de Nueva Canarias en la Fiscalía Provincial de Las Palmas. No se olvide usted de eso, compañera, que no es del fiscal de quien parte la historia, es de usted, para no variar. Entonces, no van a conseguir sus pretensiones porque por mucho que ustedes dos se presenten como acusación particular en nuestro procedimiento, no van a conseguir inhabilitar a este concejal. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos con el siguiente punto. Declarar la compatibilidad del cargo de concejal de este ayuntamiento, don Víctor Gutiérrez Navarro, con el ejercicio de su actividad privada. Leo la propuesta. Único. Declarar la compatibilidad del cargo de concejal con el ejercicio de su actividad privada a don Víctor Gutiérrez Navarro, debiendo sujetarse en esta última al régimen de incompatibilidades señalado en los artículos 11 al 15 de la ley 53 barra 1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas. Todo ello sin perjuicio de las generales relativas al ejercicio del cargo público. Doña Isabel. Sí. Como dice el señor Mensei, nos van a venir muy bien toda esa reta y la de sentencias de vulneración de derechos fundamentales para aportarlas ahora gracias al pisoteo que ustedes están protagonizando. Ya no se pone la camisa ni ya se acuerda de todo lo que hacía. En este asunto, señor Mensei y señor secretario, quiero formular una cuestión. Me gustaría que respondiera, si se lo permite la alcaldesa, que ya hemos visto que hoy le permite más bien poco, si es compatible el desarrollo de una actividad económica relacionada con la pesca y que el concejal ostente la delegación de competencias en esta materia. Continúa, doña Isabel, con su turno. Que espero que me responda y, sobre todo, dejarle claro al señor Mensei, ya que se olvida él de lo que le conviene, que los funcionarios, con aquellos que ustedes se llenan la boca de tanto respeto, fue precisamente la funcionaria jefa de asesoría jurídica la que también lo denuncia usted, la funcionaria. Don Artemi. No votaremos en contra de este acuerdo porque consideramos igualmente que es de una compatibilidad del grupo de gobierno de tomar estas decisiones. Simplemente puntualizar al señor secretario que en el expediente hay una diferencia entre la actividad económica declarada por el concejal y la actividad económica que aparecen en los antecedentes al acuerdo. Declara actividad de pymes o empresarios y en los vistos del acuerdo aparece actividad del deporte. Simplemente esa puntualización. Nada más. Muchísimas gracias. Don Michael. Sí, estamos conformes con la propuesta. Don Mensei. Conforme. ¿Algo más, doña Isabel? Sí, me va a responder a la pregunta que he formulado. Muchas gracias. Don Artemi. Nada más. Don Michael. Don Mensei. Responda el señor secretario. Sí, lo dice la propia propuesta. Él deberá sujetarse al régimen de incompatibilidades de la ley. Nada más. Él sabrá la actividad que hace y si es compatible o no con su actividad. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos. VIII. Declaración de compatibilidad del cargo de concejal de este ayuntamiento de Luis Miguel Becerra André con el ejercicio de su actividad privada. Leo la propuesta. Único. Declarar la compatibilidad del cargo de concejal con el ejercicio de su actividad privada a don Luis Miguel Becerra André, debiendo sujetarse en esta última al régimen de incompatibilidades señalado en los artículos 11 al 15 de la ley 53 barra 1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Todo ello sin perjuicio de las generales relativas al ejercicio del cargo público. Doña Isabel. Sí. Con respecto a los antecedentes y la mala gestión económica que de la Consejalía de Deportes realizó el concejal, cuestión esta acreditada por los reconocimientos de crédito que aprobaron ustedes, prácticamente más de tres millones de euros, y por los informes del interventor de verdad, el habilitado nacional, que, por cierto, hoy no hay interventor en este pleno, entre otras cosas que no hay, señalan directamente al caos en el control de los gastos. Es difícil, por tanto, apoyar esta declaración de compatibilidad, pues los hechos y los datos objetivos dicen todo lo contrario. Por tanto, vamos a votar en contra de una propuesta que ya ha quedado acreditada en la nefasta gestión en materia de deporte. Y se me gustaría que respondiera, señor secretario, por qué no está presente hoy el interventor. Don Artemi. Nada que manifestar. Don Michael. Conforme. Don Mensei. Conforme. ¿Algo más, doña Isabel? Sí. Me gustaría que respondiera a la pregunta que he realizado. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? Muy bien. Continuamos. Determinación del régimen de retribución e indemnización de los miembros de la corporación y grupos políticos municipales, acuerdo que proceda. Leo la propuesta. Primero, determinar el ejercicio en régimen de dedicación exclusiva del cargo de alcaldesa presidenta con una retribución de 53.065,30 euros brutos anuales distribuidos en 14 mensualidades idénticas, coincidiendo dos de ellas con los meses de junio y diciembre. Segundo, determinar el ejercicio en régimen de dedicación exclusiva de los siguientes concejales y determinar sus retribuciones por el ejercicio de las funciones municipales derivadas de la dirección y asunción de las áreas de responsabilidad municipal delegadas por el alcalde. Don Juan Ernesto Hernández Cruz, doña Grimanesa Pérez Guerra, doña Tania del Pino Alonso Pérez, don Juan Carlos Ortega Santana, doña Alba Medina Álamo y doña Consuelo Díaz León. La retribución se fija para cada uno de ellos en 45.334,38 euros brutos anuales, distribuidos en 14 mensualidades idénticas, coincidiendo dos de ellas con los meses de junio y diciembre. Tercero, determinar el ejercicio en régimen de dedicación parcial de los señores concejales don Juan Mencín Navarro Romero, don Luis Miguel Becerra André y don Víctor Gutiérrez Navarro. Para estos tres concejales se fija un porcentaje de dedicación del 85% de la jornada completa, fijándose su retribución en la parte correspondiente a su jornada sobre un salario bruto anual de 53.065,30 euros, por lo que les corresponderá una retribución de 45.105,50 euros brutos anuales, distribuidos en 14 mensualidades idénticas, coincidiendo dos de ellas con los meses de junio y diciembre. Cuarto, los miembros corporativos a los que se les ha establecido régimen de dedicación exclusiva o parcial serán dados de alta en el régimen general de la seguridad social, coste que habrá que sumar a las cantidades asignadas en concepto de retribución. Quinto, se establece con carácter de dieta para el resto de los miembros de la corporación, por asistencia a las sesiones de los órganos municipales las siguientes cantidades. Por asistencia a pleno, 40 euros. Por asistencia a comisión informativa, 30 euros. Estas dietas tendrán carácter retroactivo a fecha 14 de junio de 2019. Sexto, se establece la siguiente asignación a favor de los diferentes grupos políticos municipales, en concepto de indemnización mensual para gastos realizados en el ejercicio de sus funciones. Por grupo, 100 euros mensuales. Por concejal, 30 euros mensuales. Séptimo, la cantidad máxima que podrán cobrar anualmente los concejales por todos los conceptos retributivos, excluidos en su caso los trienios, es de 53.065,30 euros brutos. Octavo, el presente acuerdo deberá notificarse a los interesados, entendiendo si aceptado el régimen de dedicación exclusiva o parcial establecido, si no se manifiesta nada al respecto en el plazo de 24 horas desde la notificación. Asimismo, habrá de publicarse íntegramente en el boletín oficial de la provincia y en la página web y el portal de transparencia del ayuntamiento. doña Isabel. Sí, este es el expediente que refleja en su exponente máximo el odio, la inquina y rencor que caracteriza a este gobierno. El expediente de la vergüenza o de los sinvergüenzas según se mire. Queremos señalar tres cuestiones fundamentales. Primero, la alcaldesa se fija su sueldo en el máximo que le permite la ley, más de 53.000 euros. Sobre todo, si hay que recordar las palabras de la alcaldesa en este pleno cuando decía, yo no necesito los 2.700 euros que cobro. ¿Por qué solo gano yo con cuatro alquileres? Ahora lo gana con cuatro alquileres más el sueldo gracias al dinero de todos los moganeros. Además, vemos cuál es la voluntad de la alcaldesa que sabemos que ella dice que está aquí por servicio público. Vocación crematística. Ya vemos lo que cuesta. Y si sus palabras fueran ciertas, se la creería ella y los borregos que la aplauden con las orejas. Porque hoy estaría anunciando, por ejemplo, que dona su sueldo o una parte de él a una ONG o a los más necesitados. Ese sí, no se le vaya a ocurrir a pedirle el voto y echarles en cara todo lo que hace por ello. Al igual que ocurrió en el mandato pasado, ustedes vuelven a crear concejales de primera y de segunda. Porque hay concejales con dedicación exclusiva que cobran 45.330 euros al año. Sin embargo, los que van a trabajar menos, el resto, fijan su sueldo en relación al sueldo de la alcaldesa. Eso es, que van a cobrar apenas 228 euros menos. Y van a poder seguir con su actividad profesional. Negocio regodondo, pero claro, solo para algunos. En tercer lugar, quiero poner el acento en el maltrato que la alcaldesa, que es quien firma la propuesta, somete a esta oposición con el claro objetivo de dificultad el trabajo que nos han encomendado los vecinos. Por tanto, una vez más, se muestra aquí ese odio, rencor, inquina y maldad que les caracteriza. Si es que no hace falta que se lo digamos, ustedes lo dejan reflejado. En el 2011, en el 2003, las asignaciones eran a pleno y a comisiones 60 euros respectivamente. Y por concejal 60 euros y por grupo 150. En el 2007, 70 euros por comisión. En este caso, por grupo 160 y 65 por concejal. En el 2011, las asistencias a pleno 75 euros y por comisión 64, 200 por grupo y 65 por concejal. En el 2015, 75 a pleno, 64 por comisión y por grupo eran 200 y 120 por concejal. Estas retribuciones que tienen como finalidad afrontar los gastos de funcionamiento de los grupos han ido incrementando su cuantía en cada mandato. Ahora los importes a percibir se sitúan en cantidades que no se han visto nunca en el municipio de Moa. Se han reducido a la mínima expresión. Reducen unas en un 50 por ciento y otras hasta tres veces más bajas de la establecida en el mandato pasado. En contra de lo que ha hecho hoy, por ejemplo, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria con respecto a la oposición. Esto puede significar tres cosas. Que está ahorrando para cubrir los gastos del aparcamiento millonario de pagos. A su turno, don Artemi. Sí, desde el Partido Socialista de Mogán estamos de acuerdo en que la actividad del desempeño de los cargos públicos sea retribuido. Por eso no pondremos ninguna objeción a la parte de los acuerdos que en este punto se trae en relación a las retribuciones que tendrán que percibir los concejales que tienen áreas de gobierno. En este caso, la alcaldesa, por ejemplo, se pone el máximo permitido por la normativa. Como he dicho, no nos opondremos porque consideramos que una buena gestión de lo público implica también que sea reconocido en la parte retributiva por parte de la Administración a aquellas personas que desempeñan esa labor. Pero por esa misma regla de tres, por ese mismo criterio, rellazamos frontalmente la reducción que se hace en las remuneraciones o indemnizaciones que se hacen a los partidos de la oposición. El PSOE de Mogán está en contra de estas prácticas que yo consideramos que limitan los derechos de los concejales de la oposición. Y esta reducción, que en el expediente no aparece ninguna justificación a la misma, simplemente es el documento de la propuesta en el que se detalla la normativa y los máximos que se pueden remunerar. Pero no aparece ninguna justificación a esta reducción. Y para muestra a un botón, las retribuciones al pleno, a los concejales de la oposición, que en la legislatura anterior estaban en 75 euros, se reduce a 40 euros. Si ponemos en comparación con otros municipios, en Telde se remuneran 128 euros por pleno, o en Las Palmas de Gran Canaria, como acaba de decir la compañera Isabel Santiago, se ha acordado en el día de ayer que la retribución por asistencia a pleno sean 250 euros por concejal. 250 euros en Las Palmas, 130 euros en Telde y en Mogán, 40 euros por asistencia a pleno. Yo creo que es una muestra del despropósito y estamos totalmente en contra y por ello vamos a votar en contra de este punto. Y no solo eso, sino que instamos al grupo de gobierno a que recapacite y vuelva a reformular estas retribuciones a los grupos de la oposición conforme a lo que se hace en el resto de administraciones de la isla. Muy bien, muchas gracias, don Artemis. Don Michael. El pasado sábado, con ocasión de la constitución de la nueva corporación, nos quedó claro el talante con el que usted, señora alcaldesa, afronta este mandato. Asistimos perplejos a esa especie de mítin en el que parece que vive permanentemente. Desolvidándose de que la campaña ya se acabó, que ahora es la alcaldesa de todos y todas en Mogán y que este es el momento de tender puentes, como así hicimos los portavoces de la oposición. Hablamos de tender puentes y tender la mano en unas líneas comunes de actuación para este municipio. Sin embargo, hasta momentos como ese, usted fue incapaz de ser conciliadora dejando a la luz nuevo protet de soberbia y prepotencia. Este punto que debatimos es el más claro ejemplo de que usted lo que persigue es el desprecio a esta oposición y más aún que el único objetivo es anularla y asfixiarla la acción de estos siete concejales que formamos la oposición. Por una parte, con la aprobación de este punto, la señora alcaldesa se asegura un sueldo bruto de más de 53.000 euros y lo justificará afirmando que se lo baja con respecto al mandato anterior, pero lo que debe decir es que se lo baja por imperativo legal al pasar este municipio a tener una población inferior a 20.000 habitantes. Pero eso deben saber que esa reducción es insignificante, puesto que hablamos de 1.934 euros brutos anuales, colocando su sueldo nuevamente en el máximo permitivo en esa escala de habitantes y situándose muy por encima de los sueldos que cobran otros alcaldes y alcaldesas de municipios más poblados, como pueden ser Santa Lucía, Huimez o Ingenio, en los cuales los sueldos de sus dirigentes oscilan entre los 45.000 y 46.000 euros anuales. Por lo que nos preguntamos nosotros y el resto de vecinos de este municipio es para qué se le asigna a usted un sueldo cuando usted manifestó públicamente en este pleno que no necesita esa remuneración debido a que tiene otros ingresos. Si eso es así, ¿por qué siguen careciendo las arcas municipales pagando un sueldo que es innecesario y que, como le digo, le cuesta a los moganeros de su bolsillo más de 53.000 euros? Además, esta propuesta fija en más de 45.000 euros el sueldo de los concejales de dedicación exclusiva y 45.105 el sueldo de los concejales a tiempo parcial. Esto supone que un concejal con dedicación parcial cobra mensualmente 16 euros menos de lo que cobraría un concejal a tiempo completo. Igual, compañeros, les compensa a todos y no a unos pocos de ustedes, concejales de CIUCA, ser concejales con dedicación parcial, porque así pueden ocupar puestos en su ámbito privado y, además, cobrar de lo público un verdadero negocio. Dígame si no es un verdadero yoyo trabajar a tiempo parcial y cobrar lo mismo que un trabajador a tiempo completo y con dedicación exclusiva. Pero, lógicamente, todos esos privilegios de los que gozan ustedes, señores concejales de CIUCA y señora alcaldesa, van en contrapartida del recorte del más de 50% de las asignaciones que va a percibir la oposición. Usted, alcaldesa, sabe que la única percepción económica que recibe la oposición procede de las asistencias a los plenos, a las comisiones y a las correspondientes al grupo y número de concejales que tenemos. Y es ahí donde usted aplica el tijeretazo y el látigo. Y por poner un ejemplo, podría decirle que en el mandato anterior la percepción por concejal era de 120 euros mensuales y ahora usted lo reduce, perdón, a 30 euros mensuales. Más o menos la paga que un padre le da a su hijo a final de mes. Mire, a grupos como el nuestro, con el sistema de retribución anterior, le corresponderían en este momento 800 euros mensuales. Sin embargo, con la aplicación del látigo, don Alia Bueno, pasamos a percibir 250 euros. Una cantidad irrisoria para poder llevar a cabo una oposición digna. Pero, no obstante, ya le anunciamos que, aunque nos castigue con este tijeretazo y esta reducción, vamos a ejercer nuestro papel de oposición activamente y con fondos personales, si es necesario. Muchas gracias, don Mincey. Parece olvidarse el compañero Michael de varias cosas. Cuando se dirija a mis compañeros del grupo de gobierno diciéndoles si no es un verdadero yo, yo están como jornada exclusiva, jornada parcial. Parece que se olvida usted de su compañero Julio Mejía, que estando en situación parcial, cobraba lo mismo, compañero, lo mismo que los concejales con dedicación exclusiva. Eso, al parecer, usted se olvidaba. Y aquí lo tengo, por si usted tiene la memoria corta, compañero Michael. Don Julio Mejías López cobraba los mismos 45.334,38 euros, que cobraba el resto de concejales del Grupo Popular, estando a jornada parcial. Yo creo que usted tiene que hacer un ejercicio de introspección, compañero, antes de venir aquí y decir lo que a usted le conviene decir y no decir lo que la realidad es. Espero que su compañero portavoz segundo le aconseje y tenga algo que decir al respecto para defender una postura tan indefendible. Con todo, compañero, la alcaldesa de Mogán, aún a día de hoy, cobra menos de lo que cobraba el alcalde de Mogán entonces y cobra cerca de 7.000 euros menos de lo que cobraba el anterior alcalde de Mogán. Y recuerde usted, compañero, que cuando salió en vigor la ley de racionalización y sostenibilidad del Gobierno de España, nosotros estamos en base a esa ley a que ustedes se redujeran los sueldos y adaptase los techos de su sueldo a los imperativos de esa ley. ¿Y sabe lo que hicieron ustedes? Votaron en contra, compañero. Votaron en contra. Parece usted olvidarse también de ese hecho viniendo ahora aquí a defender justamente lo contrario. Y votaron en contra manifestando que la ley no había entrado en vigor. Y yo me pregunto, si usted es consecuente con lo que está defendiendo, ¿qué tiene que ver la entrada en vigor o no de la ley para que usted asuma lo que piensa? Compañero, una vez más queda usted retratado entre lo que hace y lo que dice. Nosotros no. Nosotros mantenemos la misma línea como han podido comprobar todos los vecinos y vecinas de Mogán. Compañero, y no recuerden ustedes, no olviden ustedes, perdón, que este grupo de Gobierno, junto con el PSOE en aquel momento, asignamos a los portavoces de la oposición un salario, un salario que nosotros entendíamos digno, un salario para que ustedes pudiesen ejercerle a la voz de oposición como merecen. Ahora, aquí a nadie se le paga por no trabajar. Aquí el que viene es porque trabaja, compañero. Y si usted quiere recibir un salario, trabaje. Venga a los órganos colegiados, venga a las juntas de gobierno, venga a las comisiones informativas. En definitiva, no utilice su trabajo particular para dejar de venir a hacer su trabajo público, eso sí, pretendiendo cobrar un salario público. Eso sí que no lo vamos a tolerar nosotros desde el Gobierno. Y no se preocupe usted, doña Isabel, que si a usted le sale bien la jugada... Un momentito, señor Menzey. Señor González, absténgase de hablar por teléfono por segunda vez en el salón de pleno. Si usted quiere comunicarse con alguien, auséntese de este salón y después se vuelve a incorporar. Nos parece una falta de respeto que por segunda vez usted esté en la bancada representando a sus votantes hablando por teléfono. ¿De acuerdo? Continúe, señor Menzey. Continúe, señor Menzey. Absténgase de hablar. Le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por segunda vez. ¿De acuerdo? Señor Menzey, continúe. Sí, decía que en cualquier caso, que no se preocupe usted, doña Isabel, si usted viene y trabaja, yo entiendo que este grupo de gobierno no tendrá inconveniente en reconocer su trabajo y, por lo tanto, en remunerárselo si fuese necesario. Ahora, lo que no vamos a permitir es que usted se quede en su casa, que además no es de aquí, y se siga llevando usted de Mogán todos los recursos económicos de este municipio, como hace su pareja sentimental del Cabildo Insular de Gran Canaria, que lo único que usted viene a hacer a Mogán es a meter la cuchara. Nada más. Muchas gracias. Doña Isabel, su segundo turno. Sí, como no podía ser de otra manera, don Menzey vuelve a quedar retratado de una forma chusquera, barrio bajera y chabacana, que bien lo caracteriza. Sí, hay que venir a trabajar cumpliendo con la ley y no para enriquecerse y para que termine denunciándolo la fiscalía y terminen imputados, como muchos de ustedes han terminado en este mandato, que acaba y probablemente en este que empieza. Claro que la alcaldesa de Mogán cobra más que los alcaldes del sureste, a pesar de no necesitarlo. A pesar de no necesitarlo, ella sigue cobrando porque está aquí por vocación. Ya decía antes que probablemente estén ahorrando para cubrir los gastos de la quiebra de la empresa al aparcamiento de pago, que trabajan de forma chapucera, o como bien decía, teniendo los informes del señor secretario, esos informes que hace según convenga, aquellos que no nos ponían los despachos, los mismos que reclamaba SIUCA cuando estaba en la oposición, que con la asignación económica pues no era necesario. Parece ser que ahora entonces nos van a poner los despachos. Esta forma de proceder no se ha visto en el municipio en los últimos 16 años, consagra al gobierno de SIUCA y de Onalia, bueno, que una vez más han quedado retratados. Gobierno represor de todos los que han habido en Mogán, no respetan la decisión que han tomado los vecinos, que han optado por votar limpia y libremente sin coacciones, no todos pueden decir lo mismo, mencé, a otras opciones políticas para que trabajemos por el municipio desde la oposición, pensando diferente, opinando libremente. Y por eso ustedes tienen que venir aquí a aplicar el rodillo de la mayoría y a venir a argumentar de forma personal, metiéndose incluso con personas que no están ni aquí presentes. Chusquero, Chabacano y Barrio Bajera, esa es la línea con la que nos vamos a... Su turno, don Artemis. Sí, reitero mi rechazo a este acuerdo que se trae a pleno. Planteaba la pregunta de por qué ese cambio de criterio con respecto al mandato anterior, y ya no solo al mandato, sino con respecto a los presupuestos que ustedes mismos votaron para el ejercicio 2019, en el que estaban recogidas las asignaciones a los grupos políticos de la oposición, tal y como se venía haciendo hasta ahora. Antes he manifestado cuál va a ser el sentido de nuestro voto, pero antes de ello quiero hacer una pregunta al señor secretario, toda vez que con este acuerdo se está modificando el acuerdo que se tuvo en su día del capítulo 1 de gastos de personal en lo concedente a los órganos de gobierno, si no es preceptivo que exista un informe de intervención para poder emitir un voto responsable en este asunto. Nada más. Muy bien, señor secretario. Sería necesario un informe de intervención si se incrementasen las cantidades, pero no en el caso de disminuirlas, es el pleno en el que las establece. Muchas gracias. Don Maicos. Simplemente antes, señora alcaldesa, se están incrementando las cantidades de los concejales delegados con respecto a lo aprobado en el presupuesto. No así las asignaciones a los grupos políticos, pero las cantidades de los concejales delegados se incrementan de 43.000 a 45.000 euros. Por eso, por el tema de la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Don Maicos. Sí, preguntamos de nuevo por qué no se encuentra el señor interventor en este pleno. Continúa. Atrás quedaron aquellas cortinas de humo, sí, señor Mencé, las que Siuca liberó, como bien decía, al 50% de los portavoces de la oposición por un año, y digo por un año porque luego también les aplicó el látigo y la mordaza, suprimiendo por completo esa asignación debido a que superaban los umbrales en gastos de órganos de gobierno al incorporar a los nuevos compañeros al grupo de gobierno. Hecho aquel rodeado de la más deleznable actitud del señor Mencé Navarro que despectivamente se refirió a una de mis compañeras diciéndole que ya no le daría para tanta peluquería. Qué poca vergüenza, señor Mencé, eso sí que dice mucho y dice mucho de usted y de cómo es. Mire, estando en el Partido Popular en el gobierno, ustedes, SIUCA, en la oposición percibían por grupo 200 euros y por concejal 130 euros, siendo la cantidad total 980 euros lo que percibía estando el Partido Popular en el grupo de gobierno. Llegaron a afirmar que no nos correspondía despacho alguno para ejercer nuestras funciones de oposición y lo justificaban porque sí percibíamos una asignación por grupo. Ahora que ustedes suprimen en más del 50% esta asignación, qué discurso tienen, se lo digo yo, el discurso del odio, la venganza y la inquina. Mire, en estas acciones lo único que evidencian es la maldad, la maldad con la que usted, señora alcaldesa, pretende seguir gobernando este municipio y sí, evidentemente y salvo que la justicia se pronuncie en contra, usted ha ganado las elecciones, pero también me permito la osadía de afirmar que el poder, la ambición y la soberbia termina corrompiendo a las personas y llevándolas al fracaso. Gracias. Muchísimas gracias, don Michael. Compañero Michael, menos mal que coincido en la sesión de hoy en algo con usted y efectivamente es que la ambición, el poder y la soberbia colocan a las personas donde están, por eso están ustedes sentados donde están, compañero, sobre todo el que tiene usted a su derecha, por la ambición, el poder y la soberbia que venía protagonizando durante 12 años en el municipio de Mogán. En algo hemos coincidido en su manifestación. Mire, compañero Michael, además verbaliza usted aquí en esta sala odio, venganza, inquina y maldad. Si yo cerrase los ojos y no fuera por el tono de voz, pensaría que estoy escuchando a doña Isabel Santiago. Por eso le invito a cambiar su discurso, como ya le invitó a cambiar su discurso la alcaldesa en la toma de posesión para que no siga disminuyendo el número de concejales en el Partido Popular en la bancada de la oposición en futuras elecciones, compañero. Aquí se está trayendo un acuerdo que es más que merecido porque efectivamente, como decía el compañero Artemi, son sueldos justos siempre y cuando se justifiquen con un trabajo y un trabajo que pueden ver todos los vecinos y vecinas de Mogán con sus propios ojos y cogen el coche y dan un paseo por nuestro municipio. Y no olvide y me permito recordárselo una vez más, compañera Isabel y compañero Michael, que a los compañeros portavoces de la oposición se les asignó porque entendíamos que tenía que ser así un sueldo cuando nosotros juntos con el PSOE éramos gobierno. Eso sí, ustedes no van a cobrar un sueldo por no venir a trabajar y cuando este gobierno justificó un número de faltas alarmantes a los consejos de administración, a las comisiones informativas, a las juntas de gobierno local, a los consejos escolares incluso que ustedes pertenecían en el anterior mandato e incluso a los plenos municipales que es el máximo órgano de representación municipal, cuando el gobierno acreditó en negro sobre blanco un número suficiente de asistencia que justificaban que se le quitasen los sueldos por no trabajar, se los quitamos. y es por eso la decisión, aquí se viene a trabajar, si se trabaja se cobra, si no se trabaja y se ponen de baja para cobrar, eso es otro cantar. Muchas gracias. Sometemos a votación votos a favor. Sí, quiero plantear una cuestión de orden, quiero plantear una cuestión de orden, si me lo permiten. Vaya Isabel, no, votos a favor, en contra, secretario, por favor, pasamos al siguiente punto del orden del día. Porque falta el informe preceptivo del señor interventor, como bien ha manifestado Artemio. Seguimos el orden del día. Toma de conocimiento de la resolución de alcaldía 2047-2019 de fecha 17 de junio relativa a la designación de los tenientes alcaldes de este ayuntamiento. Señor secretario. Sí, leo la parte resolutiva del decreto. Primero, nombrar tenientes de alcalde de este ayuntamiento con efectos desde el día de hoy a los concejales que a continuación se relacionan. Primer teniente de alcalde, don Juan Menzey Navarro Romero. Segundo teniente de alcalde, don Juan Ernesto Hernández Cruz. Tercer teniente de alcalde, doña Grimanesa Pérez Guerra. Cuarto teniente de alcalde, doña Tania del Pino Alonso Pérez. Quinto teniente de alcalde, don Luis Miguel Becerra André. Segundo, los tenientes de alcalde sustituirán por el orden de su nombramiento la alcaldesa en los casos de vacante, ausencia o enfermedad en los términos siguientes. A. En los casos de vacante, la sustitución será efectiva desde el momento de tener la corporación constancia legal de haberse producido la misma. B. En los casos de ausencia o enfermedad, serán requisitos necesarios para la sustitución la manifestación expresa por parte de la alcaldesa de tal circunstancia, excepto en los casos de catástrofe e infortunio público, siempre y cuando no se pudiese localizar a la misma con la brevedad necesaria. En este caso, se dará cuenta la alcaldesa de manera inmediata y ésta dará cuenta al pleno. C. Cuando la ausencia sea superior a 48 horas, sin previa manifestación o delegación, se producirá la sustitución de manera automática, informándose de ello al pleno del ayuntamiento. D. En los supuestos de sustitución, el teniente de alcalde actuará como alcalde accidental, asumiendo la totalidad de las funciones atribuidas a la presidencia. En ningún caso podrá actuar el mismo día como alcalde accidental más de un teniente de alcalde. E. Igualmente, cuando durante la celebración de una sesión hubiera de abstenerse de intervenir la presidenta en relación con algún punto concreto de la misma, le sustituirá automáticamente en la presidencia el teniente de alcalde a quien corresponda. Tercero. A los efectos de lo prevenido en el artículo 79 del ROM, una vez el pleno municipal establezca la estructuración en áreas de gobierno que tenga por conveniente, de acuerdo con el artículo 39 de la ley 7 barra 2015 de 1 de abril de los municipios de Canarias, mediante decreto de alcaldía se distribuirán entre los tenientes de alcalde arriba indicados las distintas áreas de gobierno, sin perjuicio de la distribución provisional de acuerdo con la estructuración en áreas vigentes. Cuarto. Comunicar este decreto a los tenientes de alcalde afectados, haciéndoles constar que tendrán que mantener informada a esta alcaldía del ejercicio de sus atribuciones como alcalde accidental, no pudiendo, en el citado ejercicio, ni modificar las delegaciones ya efectuadas por esta alcaldía con anterioridad, ni otorgar otras nuevas. Quinto. Publicar en el boletín oficial de la provincia y dar cuenta al pleno del ayuntamiento de esta resolución en la sesión extraordinaria que se convoque en cumplimiento de lo previsto por el artículo 38 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Sexto. Quedan sin efecto los decretos 1913-2015 de 22 de junio relativo al nombramiento de tenientes de alcalde y 3.198-2015 de 30 de octubre que lo modificaba. Continuamos. Toma de conocimiento de resolución de alcaldía 2048-2019 de 17 de junio relativa a la constitución y composición de la mesa de contratación permanente para los asuntos de la Junta de Gobierno local en este ayuntamiento. Veo la parte resolutiva del decreto. Primero, constituir la mesa de contratación permanente para las contrataciones y concesiones competencia de la alcaldía delegada en la Junta de Gobierno local que quedará integrada por los siguientes miembros. Presidenta, doña Dali Esther González Martín suplente, don Francisco Javier Bueno Hernández vocal primera, doña Consuelo Díaz León suplente, doña Grimanesa Pérez Guerra vocal segundo, doña Alba Medina Álamo suplente, don Juan Carlos Ortega Santana vocal tercero, secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue vocal cuarto, interventor del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue secretaria, doña Begoña Hernández Perdomo suplente, doña Mónica Segura Cordero segundo, dejar sin efecto cualquier nombramiento anterior de los miembros de la mesa de contratación permanente para las contrataciones y concesiones competencia de la Junta de Gobierno local tercero, dar cuenta del presente decreto al Pleno Municipal y a la Junta de Gobierno local cuarto, dar traslado del presente acuerdo a los interesados y publicarlo en el Boletín Oficial de la provincia. Continuamos, toma de conocimiento de resolución de Alcaldía 2049-2019 de fecha 17 de junio relativa a la composición y competencias delegadas por la Alcaldía a la Junta de Gobierno local. Leo la resolución resumidamente. Primero, composición de la Junta de Gobierno local. La Junta de Gobierno local, órgano colegiado municipal de carácter resolutorio, estará integrada por los miembros siguientes. Presidente, la alcaldesa presidenta, doña Analia Bueno García, vocales, don Juan Mencé y Navarro Romero, don Juan Ernesto Hernández Cruz, doña Grimanesa Pérez Guerra, doña Tania del Pino Alonso Pérez, don Luis Miguel Becerra André. Segundo, competencias de la Junta de Gobierno local. Primero, la Junta de Gobierno local, cuya competencia básica es prestar asistencia y asesoramiento a esta alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones, ostentará por delegación de la misma las competencias siguientes. A. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno. Aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, con excepción de personal laboral temporal y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. B. Sanciones al personal con exclusión de la separación de servicios de los funcionarios de la corporación y el despido del personal laboral. C. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. D. Sancionar las faltas de desobediencia a la alcaldesa presidenta o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. E. Como órgano de contratación respecto de los contratos de obra, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 6 millones de euros, incluidos los de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio ni la cuantía señalada. F. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios, cuando, de acuerdo con el apartado anterior, sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. G. El otorgamiento o denegación de las licencias urbanísticas de obra mayor, sus prórrogas y la declaración de caducidad de la licencia. H. El otorgamiento o denegación de las licencias para la apertura y puesta en funcionamiento de las actividades clasificadas. I. La resolución de los expedientes sancionadores en materia de disciplina urbanística y actividades clasificadas. J. La resolución de los recursos interpuestos contra actos administrativos dictados por la Junta de Gobierno local, así como de los recursos de reposición interpuestos contra actos dictados por la alcaldesa presidenta o por delegación de ella. K. La autorización y disposición de gastos en materia de su competencia conforme al presupuesto aprobado y bases de ejecución, así como el reconocimiento de la obligación de las facturas fiscalizadas por la intervención, excepto la aprobación de las certificaciones de obra. L. Imponer sanciones dentro de los límites legales cuando esta potestad no esté atribuida a otro órgano por la legislación sectorial. M. Adoptar los acuerdos no recurribles en materia de expropiación forzosa. N. El ejercicio y retirar de acciones y el ayunamiento y el desistimiento procesal cuando no le corresponda al pleno. N. La decisión sobre el uso o destino de los bienes inmuebles municipales a excepción de los integrantes del patrimonio municipal del suelo. O. El otorgamiento de las ayudas sociales de emergencia. Y. El otorgamiento de las subvenciones concertadas o nominadas en el presupuesto. Segundo, las atribuciones delegadas se tendrán que ejercer por la Junta de Gobierno local en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano. Tercero, en el texto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local en virtud de esta delegación se tendrá que hacer constar esta circunstancia mediante la inclusión en la parte expositiva del texto siguiente. Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno local en virtud de las delegaciones efectuadas por la alcaldesa de este ayuntamiento mediante decreto 2049-2019 de fecha 17 de junio de 2019. Los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán dictados por esta alcaldía como titular de la competencia originaria a quien se tendrá que mantener informada del ejercicio de la delegación y serán inmediatamente ejecutivos y presuntamente legítimos. Tercero, comunicar esta resolución a todos los concejales afectados y a los jefes de los diferentes servicios municipales para su conocimiento y efectos. Dar cuento de la misma al Pleno Corporativo y publicarla en el Boletín Oficial de la provincia y en la página web municipal. Cuarto, quedan sin efecto los decretos anteriores relativos a la composición y competencias de la Junta de Gobierno local 1914-2015 de 22 de junio 2153-2015 de 13 de julio 3199-2015 de 30 de octubre y 396-2016 de 18 de octubre. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Toma de conocimiento de resolución de la alcaldía 2050-19 de fecha 17 de junio relativa a la delegación de atribuciones de los tenientes de alcaldes y concejales. León la parte resolutiva del decreto. Primero, efectuar a favor de los concejales que a continuación se relacionan una delegación genérica de atribuciones de gestión y resolución de los asuntos de sus respectivas áreas de actuación y servicio. Tenientes de alcalde de área, don Juan Menzey Navarro Romero, teniente alcalde del área de urbanismo, promoción turística y seguridad, con competencias en materia de urbanismo, seguridad y seguridad y seguridad ciudadana, asesoría jurídica y mediación, recursos humanos, contratación y mercadillos de dominio público. Don Luis Miguel Becerra André, teniente de alcalde del área de servicios centrales, con competencias en materia de deporte y juventud. Doña Grimanesa Pérez Guerra, teniente de alcalde del área de presidencia, con competencias en materia de cultura, escuelas artísticas municipales, universidad popular y patrimonio histórico. Doña Tania del Pino Alonso Pérez, teniente de alcalde del área de acción social y sociocomunitaria, con competencias en materia de servicios sociales, educación y escuelas infantiles. Don Juan Ernesto Hernández Cruz, teniente de alcalde del área de medioambiente, servicios públicos, obras públicas y embellecimiento, con competencias en materia de obras públicas, desarrollo rural, mantenimiento de vías públicas, agua y hacienda. Concejales delegados, don Juan Carlos Ortega Santana, concejal delegado en materia de medioambiente, cementerio, sanidad y consumo, embellecimiento, parque móvil y residuos sólidos. Doña Alba Medina Álamo, concejala delegada en materia de turismo, alumbrado, estadística y transparencia y OAC. Doña Consuelo Díaz León, concejala delegada en materia de patrimonio, participación ciudadana y régimen interior. Don Víctor Gutiérrez Navarro, concejal delegado en materia de pesca, tráfico y transporte, parques y jardines, limpieza viaria y festejos. Segundo, esta delegación general de competencias comportará tanto la facultad de dirigir el área o servicio correspondiente como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. Tercero, además de la delegación general de competencias descrita en el apartado anterior, se hacen las siguientes delegaciones. A. Se delega la autorización y disposición de gastos hasta 2.000 euros en los concejales delegados y tenientes de alcalde de áreas en asuntos de las materias atribuidas a su competencia, con la excepción que se apunta a continuación. B. Se delega la autorización y disposición de gastos por importe superior a 2.000 euros y hasta la cantidad de 15.000 euros, así como el otorgamiento de las subvenciones concertadas o nominadas en el presupuesto en el concejal delegado en materia de hacienda. C. Se delega en los concejales delegados y tenientes de alcalde de áreas la competencia para la resolución de los recursos de reposición interpuestos contra sus actos dictados por delegación. Cuarto, delegar de forma indistinta en todos los concejales de este ayuntamiento las competencias que esta alcaldía le otorga el artículo 51.1 del Código Civil en la redacción dada al mismo por la ley 35.1994 de 23 de diciembre para autorizar los matrimonios civiles que se celebren en este término municipal. Esta delegación faculta a todos los concejales para autorizar matrimonios civiles sin que en una misma ceremonia pueda intervenir más de uno de ellos. Quinto, las competencias delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de esta delegación no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano concejal. En el texto de las resoluciones adoptadas por los concejales en virtud de esta delegación se tendrá que hacer constar esta circunstancia mediante la inclusión en la parte expositiva del siguiente texto. Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante decreto número 2050-2019 de fecha 17 de junio de 2019. Sexto, las resoluciones que se adopten por delegación se entenderán dictadas por esta Alcaldía como titular de la competencia originaria a quien se tendrá que mantener informada del ejercicio de la delegación y gozarán, por tanto, de ejecutividad y presunción de legitimidad. Séptimo, estas delegaciones tendrán efecto desde el día siguiente a la fecha de notificación de este decreto a los concejales afectados y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de abocación de esta Alcaldía. En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento de los concejales delegados, esta Alcaldía asumirá directa y automáticamente las competencias delegadas como titular de la competencia originaria, entendiéndose estos efectos, ejercitada la potestad de abocación en base a la presente resolución, sin necesidad de una nueva resolución expresa en este sentido. Octavo, notificar esta resolución a los concejales afectados, entendiéndose aceptada la competencia delegada de forma tácita si dentro del plazo de las 24 horas siguientes no se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación. Noveno, dar cuenta al pleno de esta resolución en la primera sesión que tendrá lugar y publicar su texto en el boletín oficial de la provincia y en la página web municipal. Décimo, queda sin efecto cualquier disposición anterior que contradiga la presente. Continuemos. Propuesta de la Presidencia para la determinación de las áreas de gobierno y las unidades administrativas que la integran. Acuerdo que proceda. Sí, leo la propuesta de forma resumida. Primero, aprobar las siguientes áreas de gobierno y las unidades administrativas que la integran. Áreas de gobierno, servicios centrales, teniente de alcalde don Luis Miguel Becerra André, las áreas administrativas, servicios y negociados son uno, secretaría, dos, intervención, subvenciones, tres, tesorería, cuatro, recursos humanos, cinco, informática y nuevas tecnologías, seis, régimen interior, parque móvil y OAC incluye oficina de atención al ciudadano, estadística y transporte, siete, asesoría jurídica, ocho, contratación y nueve, patrimonio. Servicios sociales, acción social y sociocomunitaria, teniente de alcalde, doña Tania del Pino, Alonso Pérez. Los servicios y negociados son uno, servicios sociales, dos, cultura, universidad popular, escuelas artísticas municipales, deportes, juventud, festejos y patrimonio histórico, tres, educación, participación ciudadana y escuelas infantiles. Área de servicios de desarrollo, urbanismo, promoción turística y seguridad, teniente de alcalde, don Juan Menzey Navarro Romero, uno, urbanismo, planeamiento, gestión, disciplina y vivienda. Dos, turismo, playas, mercadillos, dominio público, tramitación de sanciones. Tres, seguridad, policía local, protección civil, tráfico y transportes. Área de servicios y obras públicas, medioambiente, servicios públicos, obras públicas y embellecimiento. Teniente de alcalde, don Juan Ernesto Hernández Cruz. Uno, servicios públicos, limpieza viaria, recogida de residuos sólidos, parques y jardines, agua y alumbrado. Dos, mantenimiento y obras públicas. Tres, sanidad y consumo, cementerio, desarrollo rural, medioambiente y pesca. Área de presidencia, teniente de alcalde, doña Grimanesa Pérez Guerra. Gabinete de alcaldía, prensa y relaciones institucionales, planificación y control, agencia de desarrollo local y formación y empleo. Segundo, aprobar las funciones que corresponden a las diferentes áreas de gobierno de acuerdo con lo siguiente. Se enumeran una por una todas las funciones, que son las mismas que había en la norma vigente. Como ya hemos expresado reiteradamente desde Nueva Canaria, en distintas sesiones de pleno, es buena noticia que los gobiernos municipales se preocupen y se ocupen de la estructura administrativa de las distintas áreas en las que debe organizarse este ayuntamiento. Los distes que luego no cumplan con la ley o con los procedimientos legalmente establecidos, como ya han podido comprobar los vecinos del municipio en este inicio de mandato, en expedientes como el de las retribuciones incompletos sin el informe preceptivo del interventor, y si dan explicaciones por qué no está ni tan siquiera el propio interventor. Gestión chapucera para variar. Igualmente, desde Nueva Canaria, siempre hemos venido reclamando la necesidad de organizar este ayuntamiento conforme a parámetros de racionalidad y jerarquía, estableciendo de forma clara cuáles son los departamentos, unidades administrativas, jefes de cada una de ellas y responsabilidades que cada uno asuma. Todo en aras de garantizar el mejor funcionamiento posible, evitando la inactividad de la misma frente a terceros y frente a los vecinos de Mogán. Y hoy reivindicamos lo mismo, porque a pesar de que se trae este pleno una estructura organizativa sin muchas modificaciones respecto al modelo vigente, es decir que desde Nueva Canaria no esperamos mucho de ustedes, porque, como hemos podido comprobar, es el mismo gobierno dirigido por la misma cabeza, eso sí, más altanera y despótica si cabe. Con sus antecedentes, una guardería que debía estar finalizada en el 17, un paseo rehabilitado con una imagen peor que antes que parece una cárcel de bajo coste, una piscina natural sustituida por una presa, un plan general que no llega, planes de modernización escondidos y sobre todo la obra estrella con la que se ha estrellado, el aparcamiento millonario de pago de Arguineguín y la empresa en quiebra y el agujero más caro del planeta que, como dice Mensei, cojan el coche y vean ustedes cómo está el resto del municipio. Da igual en este caso cómo se reparta en el gobierno aquí, la voz cantante es una, es Onalia, pensamiento único. Responsable del plan de ajuste de Mogán por gastar más de lo que la ley permite y seguramente de tener que devolver esos más de 5 millones de euros en concepto de subvención por el FEDECAM para un aparcamiento millonario de pago que nadie ha pedido y que así le irán saliendo una tras otra porque todo lo que se hace con maldad termina reventando y eso es lo que les va a pasar en este mandato. Por tanto, desde Nueva Canarias vamos a votar en contra de este asunto porque consagra todo aquello contra los que nos levantamos y nos oponemos por muchas zancadillas que nos quieran poner aquí nos van a seguir escuchando. Muy bien, muchas gracias. Don Artemi. Sí, desde el Partido Socialista como hemos manifestado en otros puntos que se traen hoy al Pleno consideramos que es una potestad del grupo de gobierno decidir cuál va a ser la estructura de la administración toda vez que vuelvan a acceder a la alcaldía del municipio y no seremos nosotros los que nos opongamos o pondremos palos en las ruedas para que así sea. Por lo tanto, no nos vamos a oponer a este punto. Muchísimas gracias, don Michael. Nada, cojetar al respecto. Don Menzey. Conforme. ¿Algo más, doña Isabel? No. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien, vamos a ir varios... Hay algunos asuntos de urgencia, sobre todo son tomas de conocimiento que son necesarios traerlas hoy aquí para seguir conformando a lo que es la nueva organización del ayuntamiento de Mogán. Voy a pasar la palabra al señor secretario para que diga cuáles son nuestros asuntos de urgencia y después votamos la urgencia. Sí, hay tres asuntos de urgencia. Se traen por urgencia porque el día que se convocó el pleno todavía no estaban los decretos de los que ahora se va a tomar conocimiento y por lo tanto no se podía hacer la propuesta que es la propuesta de creación de comisiones informativas permanentes. Entonces, las urgencias son tres. La primera sería una toma de conocimiento del decreto 2055 barra 2019 que es el orden de precedencias de los tenientes de alcalde y concejales. La segunda propuesta sería una toma de conocimiento del decreto número 2056 barra 2019 que es de la constitución de grupos políticos y portavoces y por último se trae una propuesta fundamentada en este decreto que acabamos de nombrar de constitución de grupos políticos y portavoces que es la de la creación de comisiones informativas permanentes. Empezamos, si quiere, señora alcaldesa, por la primera que es la toma de conocimiento del decreto 2055 2019 orden de precedencias tenientes de alcalde y concejales si quiere votamos la urgencia. Vamos a votar. Antes de votar me gustaría plantear una porción de orden señor secretario al amparo de qué artículo? Al amparo de la convocatoria del orden del pleno de hoy firmado por Onalia Bueno en el que los plenos extraordinarios como bien establece el reglamento orgánico que doña Onalia Bueno no quiere si me permite y no me quita en base a qué me deja hablar en base a qué artículo me deja hablar me deja hablar si usted me deja hablar cuestión de orden regulada si ya le puede le permite la maldad le permite el artículo 114 reglamento orgánico municipal bien veo que se lo sabe bien pero no se sabe el resto de las normas es una pena lo iría mejor en el que en el propio reglamento se establecen los tipos de pleno que hay en el decreto firmado por Onalia Bueno como aquí se puede comprobar plenos extraordinarios no caben los asuntos de urgencia señor secretario por tanto en la convocatoria que es de carácter extraordinario no vienen los asuntos de urgencia no viene como no vienen muchas otras cosas que parece que se salta y es un decreto firmado por la propia alcaldesa de acuerdo no me quita el sonido y me deja terminar con mi intervención ella que es muy demócrata usted dice el artículo decir señor secretario el ciento que explique por qué va a estar mire usted instó al artículo 114 del reglamento orgánico donde dice que hace uso de la palabra nada tiene que ver con la cuestión de orden amparado en ese artículo que usted dice que debería saberse el reglamento orgánico no es igual pero bueno vamos a darle la palabra al señor secretario no es igual no es igual Gracias. ¿Es legal traer asuntos de urgencia en los plenos de carácter extraordinario cuando el propio decreto firmado por la alcaldesa no contempla asuntos de urgencia? Justifique usted si es legal. Yo soy la presidenta. ¿Iste otra vez el artículo que dice? Es lo que me acaba de comentar el señor secretario. Pues nada, señor secretario. No sabe el artículo que es, pero, de todas maneras, contéste. Sí. El artículo que citó la señora concejala es el artículo 114, que es el que efectivamente regula las cuestiones de orden. Y ese mismo artículo dice que puede plantear una cuestión de orden especificando el precepto cuya aplicación se invoca, que es el que yo le pedía que me especificase. Porque ella dice que en los plenos extraordinarios no se pueden tratar asuntos de urgencia. Pero yo lo que le estoy pidiendo es que me diga dónde dice eso en el ROM, en qué artículo lo dice. No, yo le estoy diciendo que el decreto que viene aquí no contempla... Contestada la pregunta, doña Isabel. Don Artemi, su turno sobre el encuentro de la urgencia, por favor. Don Artemi, su turno de intervención. Doña Isabel Santiago, le llamo... No, no, un momento. La segunda llamada al orden con la advertencia de poderla expulsar de la sala aplicando el punto C. De acuerdo, a la tercera sale por la puerta. Don Artemi, su turno de intervención. Don Artemi. Nada conjetar, ya lo manifesté anteriormente. Doña Isabel, no, no, no. No se va a defender de algo que no se tiene por qué defender, señor secretario. Don Michael. Doña Isabel, desaloge la sala. Sí, yo quería plantear esa cuestión. Un momento, don Michael. Doña Isabel, advertencia de esta alcaldesa en base al artículo 118 del B, de que produce correctamente interrupciones constantes y esta alcaldesa le ha advertido en numerosas ocasiones. Abandone la sala. Vale. Señor secretario, antes de abandonar la sala, quiero dejar claro... Policía local, por favor, intervenga. ...a derecho y simplemente lo hace por... ...dechos fundamentales a aquellos que tanto... ...intervengan. Intervengan. Intervengan. Don Michael, su intervención. Y es más, la expulsión. A ver, cójale usted los bártulos y que se pongan... ...se pongan afuera. No son bárbulos, son documentos y expedientes que son... Doña Isabel, desaloge la sala. No te preocupes, yo no tengo problema de desalojarlo. Ten cuidado, no venga a la pie y llevárselo de otra manera, pero... ...señal, aprobado, es la voz. Doña Isabel, desaloge la sala. Y doña... Y la señora también, que desaloge la sala. Don Michael... Esto no es un circo, doña Isabel, no es un circo. Abandone la sala. Abandone la sala. Abandone la sala, doña Isabel, venga. Don Michael, su turno de intervención. Sí, a nosotros nos gustaría... Nos gustaría plantear una cuestión de orden al amparo del artículo 98 del reglamento orgánico... ...en el cual se reflejan el orden del día de las sesiones extraordinarias. Y paso a leer, el orden del día de las sesiones extraordinarias solo podrá incluir los asuntos... ...que justifican su convocatoria. Y en este sentido me gustaría el pronunciamiento del señor secretario sobre si es legal o no la inclusión de asuntos de urgencia en pleno de carácter extraordinario. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Conteste, señor secretario? Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. El artículo 98 dice eso. Pero los asuntos que justifican la convocatoria de este pleno... ...son los que establece el artículo 38 del ROF, que son las materias organizativas del ayuntamiento. Se incluyeron todas las que se pudieron en el momento de convocatoria. Y lo que se trae ahora está incluido también en el artículo 38 del ROF. También son materias organizativas, aunque no hayan ido en el orden del día. Y, por supuesto, son asuntos que se justifican para tratar en este pleno extraordinario. El ROM no impide que un asunto extraordinario, aparte de esa redacción del artículo 98, que es un poco ambigua... ...no impide la votación de asuntos que no estén incluidos. Lo dice el artículo 119 del ROM y el artículo 133. Pero, bueno, si tienen algún problema, esto se vota. Si quieren, incluirlo en el orden del día y, si no, pues no lo incluyan. Muchísimas gracias. ¿Don Mensey Navarro? Sí, conforme. ¿Algo más, don Artemi? ¿Don Michael? Sí, a mí lo que me sorprende es que usted misma, señora alcaldesa, comience el pleno diciendo que va a aplicar a rajatabla el reglamento orgánico municipal... ...y que luego apliquen criterios tan arbitrarios como este en un asunto de esta importancia. Yo me dejo de asesorar del señor secretario, que le ha dado respuesta. ¿De acuerdo? Ahora, señor secretario, toma la palabra. ¿Qué quiere aclarar? Sí, simplemente insistir. El artículo 98 dice lo que dice. Dice que el orden del día solo podrá incluir los asuntos que justifican su convocatoria. Y el orden del día incluyó solo los asuntos que justifican su convocatoria. Y eso está en el decreto de convocatoria. Dice que el artículo 38 requiere unos plenos organizativos para tratar estos asuntos. Y esos asuntos están incluidos en ese orden del día. Están plenamente justificados. Aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de unos asuntos urgentes que surgen, que el artículo 118 y el artículo 133 dan la posibilidad de votar. Y, además, que también estarían incluidos en ese artículo 38 del ROF. Por lo tanto, también justificarían su inclusión en el orden del día, aunque no haya dado tiempo a incluirlos. Gracias. ¿Algo más, señor Mensey? ¿Algo más? Vamos a someter la urgencia de este asunto. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Es una toma de conocimiento. ¿Continuamos con la siguiente toma de conocimiento? El decreto dice lo siguiente. Primero, establecer el orden de precedencias en las áreas de Gobierno que se detalla. Uno, área de servicios centrales, don Luis Miguel Becerra André, doña Consuelo Díaz León y don Víctor Gutiérrez Navarro. Dos, área de acción social y sociocomunitaria, doña Tania del Pino Alonso Pérez, doña Grimanesa Pérez Guerra y doña Consuelo Díaz León. Tres, área de urbanismo, promoción turística y seguridad, don Juan Mensey Navarro Romero, doña Consuelo Díaz León y don Juan Carlos Ortega Santana. Cuatro, área de medioambiente, servicios públicos, obras públicas y embellecimiento, don Juan Ernesto Hernández Cruz, don Juan Carlos Ortega Santana y don Víctor Gutiérrez Navarro. Cinco, área de presidencia, doña Grimanesa Pérez Guerra y doña Alba Medina Álamo. Segundo, en los supuestos de ausencia, vacaciones, enfermedad, abstención legal o reglamentaria, se desempeñará la jefatura del área según el orden de precedencias, así como las delegaciones que se encuentren en el mismo caso. Tercero, comunicar esta resolución a todos los concejales afectados y a los jefes de los diferentes servicios municipales para su conocimiento y efectos, dar cuenta de la misma al Pleno Corporativo y publicarla en el Boletín Oficial de la provincia. El siguiente asunto que se trae por urgencia es la toma de conocimiento del Decreto 2056-2019, Constitución de Grupos Políticos y Portavoces. Vamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿En contra? ¿Abstención? ¿Continuamos? La resolución dice así. Primero, declarar la constitución de los siguientes grupos políticos municipales, con expresión de los concejales que los integran. Grupo Municipal CIUCA, doña Onalia Bueno García, don Juan Menzey Navarro Romero, don Juan Ernesto Hernández Cruz, doña Grimanesa Pérez Guerra, doña Tania del Pino Alonso Pérez, don Luis Miguel Becerra André, don Juan Carlos Ortega Santana, doña Alba Medina Álamo, doña Consuelo Díaz León, don Víctor Gutiérrez Navarro. Grupo Municipal Partido Popular, don José Francisco González González, don Francisco Michael Santana Araña, doña Hicía Arbásquez Charlón, doña Azuleima Alonso Alonso, don José Manuel Jiménez Montes de Oca. Grupo Mixto PSOE Nueva Canarias, don Julián Artemi Artiles Moraleda, doña Isabel Lucía Santiago Muñoz. Segundo, los portavoces de los distintos grupos políticos son los siguientes. Grupo Municipal CIUCA, portavoz don Juan Menzey Navarro Romero. Portavoz adjunto, don Juan Ernesto Hernández Cruz. Suplente del portavoz, don Juan Carlos Ortega Santana. Suplente del portavoz adjunto, don Luis Miguel Becerra André. Grupo Municipal Partido Popular, portavoz don Francisco Michael Santana Araña. Suplente del portavoz, don José Francisco González González. Grupo Mixto PSOE Nueva Canarias. Portavoces, don Julián Artemi Artiles Moraleda y doña Isabel Lucía Santiago Muñoz. Tercero, dar cuenta de esta resolución al Pleno Corporativo en la próxima sesión que se celebre. El tercer asunto de urgencia es una propuesta al Pleno Municipal, que es la propuesta para la creación de las comisiones informativas permanentes. En este caso leo la propuesta completa, no solo la parte resolutiva, sino toda la parte de introducción y de legislación. Constituido el nuevo ayuntamiento y habiendo tomado posesión del cargo de alcaldesa el pasado día 15 de junio de 2019, resulta necesario proceder al establecimiento de la nueva organización municipal, incluyendo la determinación del número, denominación, funciones y composición de las comisiones informativas de carácter permanente, con el objeto de dotar al ayuntamiento de órganos de estudio y asesoramiento, para hacer efectivo el derecho que el artículo 21c de la ley 7 barra 1985 otorga a todos los grupos políticos integrantes de la corporación. Constitución, visto que mediante decreto 2056 barra 2019 de 19 de junio se crean los grupos políticos municipales para el mandato 2019-2023, considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 y siguientes de la ley 7 barra 2015 de 1 de abril de los municipios de Canarias, en concordancia con los artículos 174 y siguientes del ROM y 125 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568 barra 1986, la corporación, a propuesta del alcalde, establecerá el número, denominación y funciones de las comisiones, que se compondrán de un concejal miembro de la Junta de Gobierno, designado discrecionalmente por el alcalde para ejercer las funciones de presidente, y un número de concejales no superior a un tercio, en cifra estricta del número legal de los mismos. Se añadirá uno más si el número resultante fuese par. Considerando que, con arreglo a lo señalado en el artículo 41.2 de la ley 7 barra 2015 de los municipios de Canarias, se respetará en su composición la proporcionalidad política del Pleno y que, en todo caso, se garantizará que cada grupo político tenga un concejal en cada comisión informativa como mínimo, Por todo ello, esta Alcaldía, respetando la legislación autonómica y demás normativa antes mencionada, y teniendo en cuenta la regla de la proporcionalidad y la existencia de tres grupos municipales constituidos al efecto e integrados por diez, cinco y dos miembros, eleva al Pleno Corporativo la siguiente propuesta. Primero, crear las siguientes comisiones informativas de carácter permanente. Uno, Comisión Informativa de Servicios Centrales, Comisión Especial de Cuentas. Dos, Comisión Informativa de Acción Social y Sociocomunitaria. Tres, Comisión Informativa de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad. Cuatro, Comisión Informativa de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Envellecimiento. Segundo, cada una de estas comisiones informativas estará integrada por cinco miembros distribuidos de la siguiente forma. Presidente, la alcaldesa concejal, miembro de la Junta de Gobierno, en quien delegue. Vocales, dos representantes del Grupo Municipal CIUCA, un representante del Grupo Municipal Partido Popular y un representante del Grupo Mixto PSOE-NC. Tercero, cada una de estas comisiones informativas tendrá por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a consideración plenaria en relación con las siguientes materias. Uno, Comisión Informativa de Servicios Centrales, y bien en las materias. Dos, Comisión Informativa de Acción Social y Sociocomunitaria. Tres, Comisión Informativa de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad. Y cuatro, Comisión Informativa de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Envellecimiento. Estas comisiones, a excepción de la Comisión Especial de Cuentas, celebrarán reuniones ordinarias una vez al mes, con carácter previo a la convocatoria de los plenos ordinarios, en los días y horas que establezca la alcaldesa o su respectivo presidente, de acuerdo con el régimen de sesiones establecido. Su funcionamiento se ajustará a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 7, barra 2015, 175 a 185 del ROM y, subsidiariamente, 134 a 138 del ROF. Ninguna comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra a menos que se trate de problemas comunes. No obstante, podrán convocarse reuniones de dos o más comisiones informativas para tratar asuntos comunes. Quinto, comunicar este acuerdo a los diferentes grupos políticos municipales, haciéndoles saber que deberán designar sus representantes en cada comisión, mediante escrito dirigido a la alcaldesa, que se presentará en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde la adopción del presente acuerdo, quedando facultada a la señora alcaldesa para, mediante decreto, proceder a su nombramiento. Muchas gracias. Vamos a votar la urgencia. ¿Votó a favor de la urgencia? ¿En contra? ¿Abstención? Bueno, pues muy bien. No hay ningún asunto más que traer. Este hay que llevar tiempo. Ah, disculpa, cierto, tienes razón. ¿Don Artemi? Sí, desde el Partido Socialista estamos en contra de este acuerdo que se toma, sobre todo en la parte que corresponde a la composición de las comisiones informativas, porque consideramos que se vulnera el derecho del partido político, en este caso PSOE, o dígase del Partido Político Nueva Canarias, porque vamos a tener, o simplemente vamos a tener unos representantes en las comisiones informativas, toda vez que los dos partidos formamos parte de este arco del Pleno Municipal. Si bien es cierto que en el propio ROM se establece la distribución de la composición de los partidos políticos dentro de las comisiones informativas, no es menos cierto que es el propio reglamento orgánico, la propia normativa, la que establece que todos los grupos políticos deben estar representados en las comisiones. Por lo tanto, presentaremos escrito de alegación contra este acuerdo y, de todas formas, consideramos que se tendría que tener en cuenta la propuesta que hacíamos los dos partidos componentes del grupo mixto cuando presentamos el documento de adhesión a los grupos políticos en las que se nos otorgue, por un lado, aunque ya se ha debatido durante este Pleno, el mismo tiempo que el resto de los portavoces para las intervenciones, y por otro lado, que se nos incluya en todas las comisiones informativas. Hay alternativas. La alternativa es, el propio ROM establece la proporcionalidad a la hora de la composición de las comisiones informativas. La proporcionalidad no va directamente relacionada con el número de miembros que haya en las comisiones. Por eso, solicitamos al grupo de gobierno y al secretario que replanteen, recapaciten en esta decisión y que, si bien en el reglamento orgánico municipal no viene determinada expresamente esta posibilidad, que se aluda a otra normativa superior, de rango superior, en la que sí se establece la posibilidad de que, aun y cuando el número de componentes físicos, personales, de las comisiones informativas sean los que se diga, el voto sea ponderado para dar así una fiel representación de lo que han elegido los vecinos y vecinas en las elecciones. Muy bien. Muchísimas gracias. Don Michael. Sí, únicamente nos gustaría del Partido Popular rogarle a la presidencia que, cuando se incluyan asuntos de urgencia, por lo menos tengan la deferencia de enviarlas anteriormente a la convocatoria del pleno, bueno, si no es a la convocatoria, por lo menos a la celebración del pleno, para poder hacer algún estudio exhaustivo de las propuestas que se traen aquí. Por lo que ha leído el señor secretario, este grupo se va a posicionar en contra por esa nula proporcionalidad que contiene la propuesta y por lo que ha comentado el compañero del Partido Socialista, por no permitir la voz y el voto de los compañeros de los dos partidos, Nueva Canarias y Partido Socialista. Don Mencé, gracias. En definitiva, don Michael, le está usted solicitando que nosotros hagamos lo que usted no hacía cuando era gobierno, que era traer asuntos de urgencia a este pleno, que la oposición se enteraba que habían asuntos de urgencia cuando nos los encontrábamos sobre la mesa del pleno. Usted quiere que nosotros continuemos haciendo lo que venimos haciendo de aquí hacia atrás, que es notificarles a usted por correo electrónico las urgencias. Lo seguiremos haciendo, don Michael. Nosotros continuaremos haciendo lo que ustedes no hacían en los 12 años de gobierno en el futuro. Esta excepción se debe a que esto acabó con prácticamente el pleno encima y no nos dio tiempo a enviárselo por correo electrónico. Pero no se preocupe usted, compañero, que nosotros continuaremos siendo transparentes a pesar de estar en el gobierno, no como hicieron ustedes en su momento. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Muy bien. Pues con este último punto en orden del día acabamos esta sesión plenaria. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Bueno, gracias. Gracias por ver el video.